Muy bien, línea de coro. Dejadme que os vea otra vez. Pasad el foco de nuevo. Gracias. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos... No sé, no... ¿Alguien falta? ¿Sabéis alguno quién es el que falta? No parece... ¡Ah, sí, sí, sí! Falta el uno. Uno. ¡Ah, vamos, uno, sal de una vez! ¡Quiero verte! Bien, ¿por qué no nos dices alguna cosa de ti? Pues, soy la primera de la fila. Sí, eso ya lo veo. Anda, ponte en la fila con todos y veamos qué tal lo haces. Uno, cariño, ¿por qué no te vas al principio, al lado del dos? Eso está mejor. ¿Podéis pasar el foco de nuevo? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Sí, me gusta, me gusta. ¿Por qué no nos enseñas lo que puedes hacer, número uno? Allá voy. ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡Sí, chicos, este va a ser un número magnífico! ¡Quedáis todos contratados! ¡Bien! 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 ¡Bien!